hola hola a todos nuestros seguidores hoy vamos a mostrarles cómo realizar el mantenimiento ahora en el caso por ejemplo cuando ya el panel nos está acusando que tenemos fin de tiempo de filtro de aceite ya no solamente es eso a partir de las 2000 horas el sistema me va a acusar que ya superamos todos los límites ya no se olviden que el tiempo máximo viene programado en este caso con pasores chinos a 2000 horas y debe realizarse el cambio en la opción de reset es ahora que vamos a volver a cero y el programa máximo va a continuar en adelante ya el equipo está acelerando en este momento vamos a esperar que supere por lo menos los 80 grados para poder realizar el cambio ahora le vamos a brindar las recomendaciones que hacer el mantenimiento ya vamos a ingresar a menú el alarma está ahí activa vamos a ver acá donde dice parámetros de mantenimiento tengo otro vídeo enseñándoles todas las funcionalidades táctiles y las funcionalidades manuales de ese equipo ya búsquenlo en el link del perfil váyanse a la página principal donde tenemos la sección de todo lo que es manejo de controladores o mantenimiento de compresores ya entonces venimos parámetros de mantenimiento y tenemos además una imagen acá de filtro y el aceite correcto ingresamos y tenemos tiempo de funcionamiento de aceite 2197 horas todo separado de aire aceite filtro de aire filtro de aceite grasa filtro de aceite correcto funciona bien todo eso acá 1 2 3 4 5 parámetros que son los parámetros que ya cumplieron las horas que lo único que vamos a modificar estos parámetros donde dice max 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 hasta el último max esto no es necesario cambiar ya esto es el parámetro de programación ya cuando viene de fábrica viene acá con 500 horas porque a las primeras 500 horas hay que tomar atención y que revisar todo completamente una vez que ya llegó a los 500 horas hicimos ese cambio lo programamos al límite total que es de 2000 horas o sea va a ser el primer mantenimiento a las 500 luego a las más 1500 que ya sumarían 2000 y 2000 en adelante cada 2000 horas vamos a hacer el cambio al menos que el fabricante me diga otra cosa entonces teniendo el acceso y teniendo la contraseña vamos a borrar esto hasta cero 1 2 3 4 2 4 5 parámetros vamos a colocarlos en cero el tiempo máximo eso va a quedar ahí eso va a continuar ese es en todo caso es el límite donde va a saltar la alarma ya vamos a ingresar acá nos va a pedir la contraseña para este modelo la contraseña es 85 35 ojo la contraseña no es por la marca del panel nuevamente les repito la contraseña viene a ser por la marca del fabricante el panel lo fabrica un distribuidor externo el compresor es el que te va a determinar a quién tú le has comprado esta máquina él te va a decir cuál es la contraseña de bloqueo de su equipo porque cada fabricante es celoso con sus cosas nosotros tenemos todo este acceso porque esta es nuestra marca nosotros representamos y vendemos esta marca en todo el perú entonces aquí vamos a borrar esto y vamos a colocar 0 enter correcto colocamos 0 enter y cuando hayamos colocado el último en 0 esta alarma va a desaparecer acá 0 enter 0 enter 0 enter y automáticamente la alarma desapareció los demás parámetros se van a quedar ahí esto vamos a colocar también en 2000 ya muy bien arriba arriba ya se dan cuenta 0 0 0 esto va a empezar a contar a partir de ahora el trabajo hasta llegar a las 2000 y nuevamente va a salir el anuncio y hay que realizar el mantenimiento estamos en paro normal ya se reinicio el evento ya no hay alarma disponibles y el sistema está cargado vamos a poder continuar operando este equipo esta es la forma de hacer el reinicio no hay que tocar otra cosa más simplemente el equipo cambiamos los filtros cambiamos el aceite reiniciamos hay que mantener limpios y las recomendaciones que brindamos en nuestro canal y garantizamos que nuestro equipo va a trabajar sin ningún problema o sin presentar algún inconveniente en el trabajo suscribas a nuestro canal para aprender mucho más visita nuestra página web haga sus consultas a través de los comentarios para ir aprendiendo y nos vemos en el próximo vídeo gracias por vernos